¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, hoy es día viernes 23 de agosto de 2024, es un gusto que esté con nosotros junto a Rocío Cruz, Julio Guevara, Mancía, Mancía por dos también, Gavino Mancía, también aquí está Diego, Mimi y Maciel Tronks, allá está la licenciada Carolina Baisa y todo el staff número uno, supongo que ya está ahí Román, ¿verdad? Munguito dirigiendo las cámaras, quieren un saludo para todos, ¿qué tal Rocío Cruz? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenos días, qué gusto estarles acompañando en esta emisión de Noticiero Hechos AM, tres horas de información, lo más importante de nuestro país y el mundo, Julio Guevara, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, todo bien, gracias a Dios, listos para arrancar tres horas de información, nuestros equipos también se están moviendo para diferentes puntos de San Salvador y distritos aledaños, ¿qué tal? ¿Cómo pinta este viernes? ¿Podría haber tráfico o no? Podría haber, ¿sabe quién falta? Sí. Darwin, 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 ¿verdad? Sí, ¿dónde está Darwin? No ha venido. Ah, bueno, pero ahí Tronks nos puede ayudar porque le sabe cómo hacer. Saludos, Ingeniero Barahona, un gusto también saludarlo a ustedes de temprano. ¿Hay o no hay, Julio Guevara? No, está tranquilo, todo, gracias a Dios. Está tranquilo, ojalá así se mantenga a lo largo de la mañana, ¿verdad? Vamos con los titulares. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen, 12 horas, alivio seguro de dolores musculares y artritis, ahora en Health Caps de Laboratorios Fardel. Presenta. Más de 110 mil personas han fallecido en accidentes de tránsito en América Latina. La Organización de las Naciones Unidas señala cuáles son las acciones que deben de emprender los gobiernos para revertir el problema. En más de un 13% ha disminuido la cifra de salvadoreños que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos, según las autoridades. La implementación del programa de movilidad laboral sería una de las causas. A tu dolor, toma Dolen, 12 horas de alivio seguro, ahora en Health Caps Dolen, 12 horas de alivio seguro, de dolores musculares y artritis, de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados, lee las indicaciones que figuran en la etiqueta, cualquier duda consulta a tu farmacéutico. No le des más largas a tu dolor, toma Dolen, 12 horas, alivio seguro de dolores musculares y artritis, ahora en Health Caps de Laboratorios Fardel. Presentó. Vamos a iniciar con los hechos. Los diversas entidades desarrollaron una feria de empleo en Soyapango, donde se ofrecieron nuevas oportunidades para quienes habitan en ese distrito. Veamos. El proyecto Alto Impacto, USAID y Fundemás, realizaron en Soyapango una feria de empleo. Soyapango es el cuarto distrito más grande de San Salvador. Con más de 300 mil habitantes, en esta ocasión, más de 800 plazas de empleo fueron ofrecidas por 18 empresas. Hasta la fecha, Soy Empleo ha facilitado 1,500 ofertas de empleo. La feria de empleo, Soy Empleo, busca acercar la oferta y demanda laboral para las personas que residen en Soyapango, que son más de 300 mil habitantes y tenemos más de 46 grandes empresas localizadas en este importante distrito. Y esta feria de empleo tiene ese fin, ¿verdad?, acercar en el municipio los espacios que tienen los jóvenes con empresas para que puedan generarse esas vinculaciones laborales permanentes. David Domínguez reside en Soyapango. Acudió desde muy temprano. Para él, estas ferias facilitan conseguir un empleo, ya que en la actualidad hay mucha demanda y es bien difícil que las empresas contraten personal. A nivel del país hay muchas personas desempleadas, ¿vea?, y se necesita que hagan este tipo de eventos para que podamos adquirir un trabajo digno, ¿vea? Creo que muchas personas de diferentes edades están en la necesidad de trabajar o hay personas que necesitan adquirir experiencia. Entonces, siento que estas fundaciones que realizan estas actividades son muy importantes para nosotros. Según informes de hogares de propósitos múltiples, en 2023, cerca de 2.9 millones de salvadoreños están trabajando formalmente, pero un 70% están trabajando de manera informal. Este tipo de ferias acerca la oferta y demanda laboral en el municipio y genera oportunidades de empleo para los residentes de Soyapango. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, o PAMS, tiene proyecciones de nuevas inversiones y proyectos estratégicos. Conozca de qué se trata. Más del 75% de las empresas del país operan en el Área Metropolitana de San Salvador, donde se estima hay más de 2 millones de habitantes, según el titular de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, quien dijo que una de las principales apuestas son la creación de corredores industriales, polos de desarrollo y la descentralización. También se evalúa una actualización de la infraestructura. Donde vamos a ir estableciendo ciertos corredores, donde vamos a ir ordenando al sector industrial, donde vamos a reordenar ciertos temas en cuanto a logística. Mientras que la ciudadanía dice que en el Área Metropolitana de San Salvador hace falta ordenamiento en temas como la movilidad peatonal y vehicular. ¿Qué infraestructura de movilidad se tiene? Si hay que actualizarla, si hay que ampliar anillos alrededor de la ciudad, etc. Es un tema que ya se está trabajando, pero sí la idea es ir haciendo un proceso de desconcentración, de ir creando nodos de desarrollo en diferentes zonas. Ok, creo que se podría mejorar que en las aceras de repente hay muchos vehículos estacionados, entonces no hay como un control por parte de la alcaldía de X sector para poder mejorar esa parte. Entonces es como que es súper complicado que uno como peatón pueda transitar por este tipo de zonas. O a veces que hay unos postes mal ubicados o que no hay ceras con un espacio determinado para que una persona pueda pasar y le toca bajarse como que a la parte de la calle. Entonces creo que son temas muy importantes que como ciudadanos y peatones necesitamos que se mejoren en realidad. Ocupan bastante la acera y hay ocasiones que los dejan mal parqueados y a uno le toca bajarse a la calle y prácticamente casi que a la par le pasan a uno los vehículos. Según el director de la OPANS, son 1.009 millones de dólares en inversión privada con los que se cuenta en el área metropolitana de San Salvador, provenientes de la empresa privada, la mayoría de países centroamericanos, Sudamérica y Estados Unidos. Además de 14 potenciales proyectos en el centro histórico relacionados con movilidad, patrimonio histórico y habitacional, con una inversión de 200 millones de euros cofinanciado por la Unión Europea. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. En la asamblea fue presentada una propuesta para regular a empresas de tecnofinanzas y también formas específicas de financiamiento. Veamos qué contempla la iniciativa. El Ministerio de Economía estaría buscando que los negocios vinculados a plataformas digitales de pagos, préstamos o de financiamiento colectivo sean regulados a través de la Ley para Fomento de Entidades Fintech y Regulación de Servicios Financieros Digitales. La propuesta fue presentada al Legislativo y contempla lo siguiente. Para las entidades Fintech, que son empresas que utilizan tecnología para ofrecer servicios financieros que van desde pagos en línea hasta inversiones o préstamos, deberán contar con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero y sólo las que ofrecen servicios de pagos en plataformas digitales tendrían que contar con el aval del Banco Central de Reserva para el respaldo del saldo de sus registros digitales en una cuenta de depósito no remunerada. Una vez soliciten los permisos requeridos, deberán detallar accionistas, normas, organigramas y manual de cumplimiento del lavado de dinero y activos, entre otros requisitos. La ley también contempla la exención del pago del impuesto sobre la renta para las empresas que se constituyan después de la entrada en vigencia de la disposición, beneficio al que tendrán derecho por cinco años. Mientras que las Fintech, que ya operen y brinden sus servicios en el país, tendrán un máximo de un año después de emitida la norma para conformarse como entidad, ya que de aprobarse la ley será prohibido operar para aquellos negocios que no se encuentren inscritos. En cuanto al crowdfunding, término que se refiere al financiamiento colectivo a partir de donaciones, préstamos o inversiones en plataformas digitales y sin intermediarios financieros, Economía propone que esta captación de recursos también sean reguladas por las entidades financieras, para lo cual se deberá de expedir un reglamento de crowdfunding con criterios de admisión, características de los proyectos y las condiciones financieras de los mismos. La ley también establece que los fondos captados mediante esta figura no podrán ser usados para fusión o adquisición de acciones de otras sociedades ni créditos. Las empresas tampoco deberán asesorar a los proyectos que se financien con estos recursos. Además, se contempla la creación del Consejo de Innovación Financiera que promovería la alfabetización financiera digital de la población, la privacidad de los datos, ciberseguridad, entre otros aspectos. Además, se establecería una oficina de innovación financiera que tendría a su resguardo a las entidades fintech autorizadas. Ambas instituciones tendrían 90 días máximos para poder instalarse. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en El Salvador hay registrados 27 emprendimientos de tecnofinanzas, 13 más de los que se encontraban activos en el año 2022. Este es un reporte de Fernando Morales. Y el Centro para la Defensoría del Consumidor considera positivo que los diputados no aprobaran el decreto que incrementaba las tarifas mínimas del servicio de agua potable, el cual consideran está mal estructurado. Cuestionan también que no se explican los mecanismos para determinar las zonas de plusvalía y del grave impacto económico que representaría la aprobación de las modificaciones. No se define en esa propuesta de ley cuáles son esas zonas de plusvalía. Muy mal hecho en una ley, porque todo concepto tiene una definición y esa ley no tiene una definición. Porque ese decreto estaría profundizando aún más la desigualdad y la iniquidad social que tenemos actualmente. Dicho en otros términos, siempre terminan pagando los que tienen menos recursos. Y eso no es adecuado en la actual situación económica del país. Dificultades financieras atraviesa la Universidad de El Salvador debido a que el Ministerio de Hacienda no le ha entregado por completo el presupuesto general que le asigna anualmente. Más de 46 millones de dólares le adeuda el gobierno a la Universidad de El Salvador, lo que ha generado dificultades financieras para su funcionamiento, el pago de proveedores y tampoco han podido otorgar becas a más estudiantes, según la vicerrectora académica Evelyn Farfán. Se han estado haciendo los requerimientos también a Hacienda para que se desembolsen los recursos para poder hacer el pago de los becarios, pero como digo, el problema básicamente ha sido que no hemos podido abrir la convocatoria que correspondía para el 2024. Es decir, estamos pagando las becas que ya tenía la institución, pero no hemos podido beneficiar a nuevos estudiantes con la beca. La cantidad de becarios se determina conforme a la capacidad financiera que la institución tiene para poder otorgar la beca. Durante el ciclo 01 de este año, la Universidad de El Salvador contabilizó cerca de 55 mil estudiantes inscritos y este ciclo 02, los alumnos han regresado a las clases presenciales, aunque recientemente colectivos de la UES denunciaron que algunas facultades no contaban con los espacios adecuados para retornar a las aulas. No es que no hayan espacios, lo que ocurre es que hay algunos espacios que no se han logrado readecuar debido a que estuvieron cerrados durante todo el periodo de la pandemia y con posterioridad a los juegos. Hay todavía algunos espacios en la Facultad de Ciencias y Humanidades que todavía no están habilitadas para poder desarrollar las actividades académicas. Sin embargo, las autoridades de dicha facultad están trabajando por habilitarlos a la brevedad posible. Desde hace tres meses inició el proceso de nuevo ingreso para el año 2025 y hasta la fecha hay cerca de 9.000 estudiantes inscritos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. A raíz de diferentes denuncias, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia atendió varios casos de menores que se encontraban trabajando o permanecían en conexión con calle. En el departamento de Sonsonate, las autoridades emitieron las medidas administrativas de protección correspondientes ante estos casos. Hemos hecho diferentes abordajes en cuatro establecimientos. Hemos encontrado a 10 casos de niños que oscilan entre los dos a los 16 años. Las tipologías que generalmente resaltan son deserción escolar. También han habido niños de otras nacionalidades y niños o adolescentes que han sido delegados bajo la responsabilidad de otro tipo de familiar que no sea mamá o papá. Nos vamos a las redes sociales del Viceministerio de Transporte y es que tienen presencia de agentes en el Boulevard del Ejército. Recuerde que ahí se habilita un carril irreversible para todas las personas que buscan ingresar a San Salvador. Esto para descongestionar un poco esa arteria porque es en ese sentido donde se reporta mayor carga vehicular. Los gestores de esta institución ya se encuentran presentes. Esto para mejorar su día para que usted avance más rápido sobre esa zona y pueda llegar de inmediato a su lugar de destino. Así que a seguir las indicaciones de la institución de los gestores del BMT para que usted no vaya a ser sancionado. Recuerde también portar con toda su documentación con todos los implementos necesarios dentro de su vehículo porque también se están realizando diferentes controles vehiculares. Y también en la carretera Trongal de Norte y desvío a Popotlán el viceministerio de Transporte pues da a conocer bueno se quedó ahí en Altos ¿verdad? Sí, Altos en Popotlán Altos ahí también están ubicados algunos retenes o controles vehiculares a esta hora ahorita son las 5 con 47 esta publicación es de aproximadamente hace unos 30 minutos Julio Guevara. Y eso es positivo no sé si ustedes han transitado en ese punto es un gran dolor de cabeza por el amor de Dios porque la gran fila de automovilistas llega hasta el desvío de Tonacatepeque por ese semáforo hasta el desvío de Tonacatepeque si no es más largo y entonces la población siempre se había quejado porque a veces la carga vehicular que sale de Popotlán no es tan significativa como para el tiempo que está detenido el tráfico para incorporarse a la carretera Troncal del Norte entonces podemos decir que prácticamente aquí quedan eliminados los semáforos y los automovilistas tienen que guiarse por la señalización que emiten que giran en este caso los gestores del viceministerio de transporte y así hacen más fluido el paso de vehículos en la Troncal del Norte específicamente en el sentido a San Salvador en horas pico y también se ha instalado un dispositivo sobre el Boulevard Venezuela recuerde que se encuentran presentes los gestores del BMT en los diferentes ingresos a San Salvador este es otro de ellos así que a seguir las indicaciones ahora hablemos del proceso judicial por el asesinato de cuatro periodistas holandeses esto sucedió en 1982 un juzgado de dulce nombre de María en Charatenango envió a vista pública a militares señalados en ese caso tres exfuncionarios de seguridad fueron enviados a juicio acusados de asesinato contra cuatro periodistas holandeses en 1982 se trata del exministro de la defensa José Guillermo García el exdirector de la policía de Hacienda Francisco Antonio Morán y el excomandante de la 4ta Brigada de Infantería Mario Adalberto Reyes Mena se pudo concluir que el asesinato de los cuatro periodistas holandeses fue producto de una emboscada de un operativo militar milimétricamente calculado que los periodistas fueron seguidos por personal salvadoreño desde que ellos venían viajando de México a San Salvador que fueron objeto de espionaje seguimiento y probablemente intervención telefónica donde estaban hospedados y que había un interés específico en que ellos no pudieran desempeñar su trabajo en el país en el año 2022 el juzgado de Dulce Nombre de María Chalatenango emitió la orden de captura contra los tres implicados pero también fueron señalados el exargento Mario Canizales Espinosa y el coronel Rafael Flores Lima jefe del Estado Mayor Conjunto quienes ya fallecieron según el abogado acusador particular Pedro Cruz el proceso se realiza con base al código penal de 1973 bajo el delito de asesinato ellos pensaban documentar cómo era la vida en esa zona donde no existía la autoridad del gobierno ni de la fuerza armada sino que todo se manejaba como una zona bajo control guerrillero esto último creo yo que fue un detonante no querían las autoridades que se supiera que habían zonas fuera de su control e impidieron la realización del reportaje de la manera más atroz inhumana y criminal que podamos imaginar según el código tiene la pena de muerte pero como hubo una reforma constitucional en 1983 en que entró en vigencia una nueva constitución que prohíbe esa pena entonces la sanción tendría que conmutarse por la pena máxima prevista en el código en ese momento que es de 30 años de prisión en los próximos días se dará fecha para el juicio contra los tres imputados García y Morán están detenidos en un hospital privado recibiendo atención médica por su parte el ex comandante Reyes Mena vive en Estados Unidos y con una orden de captura vigente un reporte de Néstor Hernández por desaparición de personas extorsión entre otros delitos fueron detenidas varias personas en un operativo realizado en la libertad una mujer y siete hombres fueron detenidos acusados de al menos 19 casos donde se cometieron diversos delitos entre ellos haber participado en 2022 en el secuestro de los hermanos Alas Moreno quienes en ese año se encontraban en su casa en San Juan Opico la libertad cuando estas personas llegaron vestidos de policías y militares sometiéndolos y llevándolos con rumbo desconocido el caso de desaparición de dos hermanos sucedió el 10 de febrero de 2022 los cuales pues fue cometido por miembros de esta estructura que se hacían pasar como agentes policiales con ropa oscura llegaron a su vivienda y utilizando armas de guerra los amenazaron y se los llevaron hasta esta fecha pues se los había encontrado uno de ellos todavía hay uno que no se había encontrado su cadáver Con estas aprehensiones según la fiscalía se resuelven cinco casos de homicidio agravado diez de extorsión dos de desaparición de personas uno de tráfico ilegal de armas y agrupaciones ilícitas Cabe destacar que esta investigación se desarrolla desde el año 2019 hasta la entrada en vigencia del régimen de sección en el año 2022 En este momento pues se están ejecutando 15 allanamientos en la zona de Opico y sus alrededores en las que se están efectuando las diferentes capturas Fueron 55 órdenes de captura contra miembros de una estructura criminal que operaba en San Juan Opico La Libertad donde las autoridades ejecutaron 15 allanamientos logrando incautar una motocicleta varios teléfonos celulares ocho armas de guerra y documentos que incriminan a los capturados para Noticiero Hechos un informe de Moisés Bonilla Marta Lea Palma Cárcamo fue denunciada en redes sociales por presuntamente desmantelar una vivienda en el pasaje Colindres de Ciudad Delgado según las investigaciones la mujer debía más de 9 mil dólares por el alquiler de la casa tras un acuerdo con la propietaria en un juzgado de paz le darían tres meses para que desalojara pero ella se llevó láminas polines cables el tendido eléctrico canales entre otras cosas los daños ascienden a más de 20 mil dólares bueno inquilinos verdad hay que tener cuidado con las personas a las que uno les alquila una propiedad un local una casa un terreno cualquier cosa la unidad especializada de narcotráfico de Fiscalía General y la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil destruyeron mil 550 kilos de cocaína valorada en más de 38 millones de dólares por este caso dos mexicanos y seis ecuatorianos ya guardan prisión provisional por el delito de tráfico ilícito la unidad especializada de delitos de narcóticos de la Fiscalía General de la República da cumplimiento a la orden judicial del juzgado de paz de San Luis Herradura en el proceso por el delito de tráfico en contra de los señores Vicente Teodoro Vélez García Jimmy Efraín Bravo Villegas de nacionalidad ecuatoriana los señores Lisandro Hernández García Agustín Quirón Domínguez Marcos Ágreda Villegas Santiago López Gutiérrez Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz estos últimos de nacionalidad mexicana a quienes se les imputa el delito de tráfico ilícito ellos fueron detenidos el día 9 de agosto del corriente año en las instalaciones de la Capitanía del Puerto de la Concordia ya que se les imputa la coautoría en la modalidad de tráfico y transporte de 1550 kilos de cocaína los que tienen un valor de 38 millones 967 mil dólares una mujer fue sancionada por no brindar los cuidados necesarios a su mascota que se encontraba en mal estado de salud con problemas en la piel desnutrición y un posible problema hepático a esto también se le suma la poca higiene en la que vive vivía el animal y la mala alimentación ahorita no parece que se haga la pata pero se anteriormente tuvo esa bacteria lo que causa es una anemia ya sus encías están completamente blancas incluso una coloración amarienta que puede indicar incluso un problema hepático entonces ya que no la puedo brindar asistencia médica pues es evidente que necesitamos intervenir se sale de sus manos por eso mismo es que no puede volver a tener animales porque no solamente darles de comer darles de tomar agua sino que requieren vacunas que tampoco tienen bueno ahí está el comunicado de la policía nacional civil Santa Ana mantenemos presencia en diferentes puntos del departamento para salvaguardar a las personas honradas que están por iniciar actividades seguimos en redes sociales y nos vamos a la del viceministerio de transporte Julio Guevara quienes han dado a conocer una sanción en atención a denuncia ciudadana sancionamos al conductor del vehículo placas P63A EAF por la siguiente infracción mire parece menú este volado como dicen así mire uno virar en U donde no es permitido 1143 no respetar señales de precaución 3429 retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito 5714 no respetar el carril reglamentario al virar a la izquierda 5714 mire usted esto es lo que publica el viceministerio de transporte con atención ¿total? no, no, no no lo hizo ahí no, pero no tiene el total fíjese pero imagínese 57 más 57 nombres 14 114 28 en las dos grandes más 1143 cerca de 200 dólares 125 más 34 ciento 160 dólares más o menos 160 imagínese y esto es una denuncia ciudadana pero es lo que cuesta una llanta de esa camioneta ni eso tiene para pagarlo ¿no? sí pero mire lo que se entiende que de verdad es que son chiquitas las multas ¿qué pasó? ¿no las iban a aumentar? que hablaban de las multas de 100 dólares pero mire qué maniobra la que se echó el don ahí ¿verdad Oroña? terrible ha de ser de los que dice ¿cuánto cuesta darse esta vuelta en hubo? 160 y se la da y se la da pero es que mire ese parador o sea eso es lo que voy se aprovechó de la camioneta él sabe lo que carga pero no se anda como sea y para qué lo anda no hombre mire usted para qué hombre o sea el accidente que podría ocasionarse totalmente eso es lo que voy no es si tiene o no tiene para pagar una multa pero no hay una compensación Rocío Cruz entre lo que va a pagar usted de multa por el daño que puede causar a eso me refiero no es nada 160 dólares a lo que podría causar un conductor así de temerario y peor en un punto como ese transitado imagínese cuántos vehículos estaban ahí en ese momento bueno pero alguien lo grabó alguien lo subió esto llegó a las autoridades del viceministerio del transporte quienes en cuestión de minutos ya habían aplicado todo el todo el menú de sanciones que este don o señora se hizo acreedor por realizar esta maniobra indebida que le quede de elección a usted mire eso no se hace ande el vehículo que ande no se aproveche de eso eso no se hace y punto ¿verdad? bueno vamos a una pausa ya regresamos bueno continuamos con más información seis y tres de la mañana gracias a usted por estar en cintodía de noticiero hechos acá en la casilla número doce gracias y también a través de nuestras redes sociales Carla Araniva ¿verdad? perfecto Carla Araniva un enlace con ella Carla buenos días ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cuál es el reporte que nos tiene en este momento? adelante por favor compañeros así el panorama vehicular sobre la carretera panamericana específicamente aquellos que vienen a incorporarse desde el sector de Santa Tecla o también aquellos que se incorporan desde la carretera al puerto y están buscando hacia el sector del bulevar los próceres o la alameda Manuel Enrique Araujo como pueden observar en las imágenes por el momento no hay complicación en el panorama vehicular van avanzando de una manera fluida los vehículos que se incorporan a este sector así que tomarlo en cuenta usted que en los próximos minutos va a transitar por esta zona por el momento es una buena opción que usted puede tomar sin embargo recuerde que mediante van avanzando los minutos el panorama vehicular se va complicando poco a poco ahí estamos observando como que sores del BMT ya están instalando el sistema de conos en este sector que específicamente busca hacia el redondel de las Naciones Unidas para incorporarse a la avenida Jerusalén o también hacia calle Pedregalo avenida El Espino como pueden observar en las imágenes este sector es uno de los que poco a poco mediante va avanzando la mañana se va complicando sin embargo por el momento se encuentra un panorama despejado así que tomarlo en cuenta usted que en los próximos minutos va a transitar por esta zona salga siempre con la debida anticipación y sobre todo conduzca con la debida precaución para evitar cualquier accidente de tránsito así se encuentra el sector del redondel de las Naciones Unidas bastante despejado de igual forma así que puede ser una buena opción para que usted tome sin embargo recuerde que poco a poco se va a ir generando más carga vehicular en este sector por eso se encuentran gestores del BMT instalados en esta zona para poder hacer un poco más favorable el tránsito vehicular a todos los que se incorporan al sector con esta información compañeros retorno con ustedes al estudio Carla muchas gracias por este reporte y ahí veíamos que ya los gestores del BMT están colocando cono sobre la Panamericana esto para incorporarse alrededor de las Naciones Unidas así que a tenerlo en consideración si usted va a transitar por la zona en los próximos minutos Iliana Leiva también nos tiene un reporte de tráfico adelante Ili buenos días Excel Taller Express mantenimiento certificado para tu auto presenta el paseo general escalón donde está muy favorable el panorama para los automovilistas que vienen desde la zona del Redondelma Ferrer y que en esos momentos avanzan hacia la Plaza Divino Salvador del Mundo buscando también el centro de San Salvador y vemos que no tendrán dificultades para poder desplazarse pero ha cambiado el semáforo y comienzan a avanzar los automovilistas que vienen desde puede ser la zona rosa también algunos que se incorporan desde la avenida olímpica y que en estos momentos pues avanzan hacia la 75 avenida norte buscando también la calle San Antonio Abado otros también pueden incorporarse hasta el Boulevard Constitución y vemos que pues es mayor la cantidad de automovilistas que circula pero que de igual forma se mantiene bastante fluido para todos estos conductores y justamente pues hay que tener mucha precaución con los peatones porque vemos aquí pues estaban cruzando algunos de ellos y bueno nuevamente comienzan a desplazarse quienes se trasladan sobre el Paseo General Escalón en estos momentos vemos pues este desplazamiento de quienes vienen desde la Alameda Ruzbel y que avanzan hacia la zona del Redondo del Luceiro buscando también incorporarse a través del Redondo del Máferrer hacia la avenida Jerusalén entre otros puntos así que bastante favorable el panorama rocío Iliana Leiva muchas gracias por este reporte vemos ahí poca carga vehicular a esta hora sobre el Paseo General Escalón una vía alterna que utilizan muchos automovilistas para llegar a su lugar de destino así que a manejar con precaución siempre esa es la recomendación Iliana gracias con gusto Excel Taller Express mantenimiento certificado para tu auto presentó Estas son cifras alarmantes solo en Latinoamérica cada año mueren más de 100 mil personas en accidentes de tránsito y otros 5 millones resultan lesionadas las Naciones Unidas hace un llamado a los gobiernos para frenar la problemática esta que es una nueva pandemia los accidentes de tránsito este tipo de escenas no solo se replican en El Salvador las muertes por accidentes de tránsito es una epidemia en América Latina cada año mueren al menos 110 mil personas en las calles de los países de la región estos incidentes son la principal causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años y es la segunda causa de fallecimiento en adultos jóvenes de Latinoamérica y el Caribe además los siniestros viales dejan más de 5 millones de lesionados la ONU subraya que siendo una de las regiones más urbanizadas del mundo los gobiernos deberían priorizar la seguridad vial en las agendas además del impacto humano los accidentes de tránsito tienen un costo económico significativo representando el 2 y el 6% del producto interno bruto regional para especialistas es esencial implementar leyes más estrictas e invertir en infraestructura vial en El Salvador solo en el 2024 se registra más de 12 mil percances más de 7 mil lesionados mientras los fallecidos superan los 830 este es un informe de Jacqueline Orellana luego de una denuncia ciudadana el viceministerio de transporte sancionó a un motociclista que circulaba sobre el hombro de la vía y que además agredió verbalmente a los peatones las multas aplicadas fueron dos infracciones de 34 con 29 centavos por no respetar la fila vehicular y detenerse sobre zonas de seguridad peatonal por disputarse la vía con otro vehículo 57 con 14 y circular en lugar no permitido por no ceder el paso a peatones que se encuentren cruzando en zona de seguridad otros 34 con 29 en total fueron cinco multas un motorista de la ruta 30B también recibió cuatro multas luego que fuera sorprendido conduciendo en sentido contrario eso en la avenida Bernal de San Salvador todo quedó registrado en un video que circuló en redes sociales algunas de las faltas cometidas fueron no respetar la fila cuando haya acogestionamiento de vehículos no tratar al público con la debida educación y consideraciones necesarias y circular fuera del recorrido y según la viceministra de diáspora y movilidad humana se registra una disminución en la migración de salvadoreños además destacó los beneficios del programa de movilidad laboral 13.2% se ha reducido la cifra de los encuentros de salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos de acuerdo a la viceministra de diáspora y movilidad humana Cindy Portal El Salvador El Salvador hoy por hoy representa un 2.5% del total de todos los encuentros de la frontera sureste de Estados Unidos y estos son datos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte El programa de movilidad laboral se ha convertido en la mejor alternativa para que los salvadoreños puedan migrar de forma regular y segura al país norteamericano y hasta la fecha más de 14 mil personas han sido beneficiadas con este proyecto que es impulsado con la embajada de los Estados Unidos que la Cancillería salvadoreña no cobra nada por este servicio hemos descubierto muchísimas estafas de personas inescrupulosas que se quieren aprovechar de la necesidad de las personas pero esto es un servicio totalmente gratuito y que también sepan que la Cancillería no contrata que la Cancillería tampoco emite las visas y es que solo en el año 2023 2.4 millones de dólares en remesas de inversión fueron provenientes de los 432 salvadoreños que fueron a trabajar en el programa de movilidad laboral la funcionaria destacó que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se han ampliado los servicios para los salvadoreños que radican fuera del país incluyendo la renovación de licencias que se brinda en Estados Unidos y Europa pero que a partir de este fin de semana se ampliará a otros países en Centroamérica este próximo sábado en la ciudad de Guatemala para poder beneficiar a todos los salvadoreños no solo de Guatemala sino de manera sincrónica con el resto de países de Centroamérica que estaremos beneficiando a más de 60 mil compatriotas los salvadoreños pueden ya obtener esta licencia de conducir a través de la página web de Sertrasen y cuando estén listas las licencias se deben de acercar al consulado para poder colocar sus huellas dactilares o reconocimiento facial durante este año Cancillería ha realizado al menos 168 gestiones humanitarias en las cuales han erogado más de 45 mil dólares con imágenes de Juan Castellanos un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos Vamos a redes sociales Policía Nacional Civil informa José Ramón Tejada Quijada de 51 años tiene orden judicial desde el año 2021 por agresiones sexuales y violación en menor e incapaz ambos en su modalidad de delito continuado el hombre abusó de dos niñas y huyó de la justicia pero no para siempre hoy lo capturamos en la colonia Bolívar de Ciudad Delgado San Salvador informa la Policía Nacional Civil el sujeto ahí en pantalla y vamos siempre a redes sociales de la Policía Nacional Civil quien ha dado a conocer que se finalizó el jueves 22 de agosto con cero homicidios en el país y ahí algunas imágenes sobre las estadísticas que maneja la institución bueno 6 con 15 minutos feliz provecho para quienes desayunan a esta hora feliz fin de semana desde ya es viernes y vamos a compartir 5 hechos nacionales a continuación con todos ustedes comenzamos contándoles que la ministra de vivienda entregó 74 escrituras de propiedad a las familias de las comunidades La Victoria 2 y Castilla La Mancha del distrito de Apopa quienes desde el 2009 fueron trasladados a los terrenos municipales luego de ser afectados por la tormenta Ida el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele y el ministerio de salud habilitó de manera simultánea 53 nuevas salas de lactancia privada en empresas privadas vinculadas a restaurantes con center colegios supermercados cines centros comerciales industrias y hospitales El vicepresidente de la república se reunió con la secretaria de estado adjunta para asuntos de organizaciones internacionales de Estados Unidos y el embajador del país norteamericano con quienes abordó temas de interés mutuo incluyendo la próxima semana de alto nivel de la asamblea general de la ONU y mire usted las creaciones gastronómicas de siete reconocidos chefs salvadoreños radicados en Washington D.C. y Nueva York participaron en sabores salvadoran american chefs organizado por la embajada de El Salvador en los Estados Unidos esta muestra culinaria se realizó en el marco de la celebración del día del salvadoreño americano y ahí está claro nuestra amiga Milena cuadrillas del ministerio de obra públicas avanzan en los trabajos de mitigación en un tramo de la calle que conduce a Panchimalquito esto en el distrito de Panchimalco donde se elimina una cárcava formada durante las lluvias y ahora nos vamos hasta el boulevard Constitución ahí se encuentra la compañera Carla Aranima y nos tiene detalles del tráfico de esta importante arteria de San Salvador adelante compañeros así se encuentra el panorama vehicular sobre el boulevard Constitución ya se está observando un panorama bastante considerable para aquellos que se incorporan desde el redondo de la integración vienen desde Apopa o se incorporan también desde Nejapa y buscan el sector de El Salvador del mundo para incorporarse hacia San Salvador como pueden observar en las imágenes ya un panorama considerable en ese sentido más favorable incluido para aquellos que vienen a incorporarse desde la zona de El Salvador del mundo o vienen también desde la Alameda Juan Pablo II y buscan el sector del redondo de la integración o también quieren incorporarse a aquellos sectores como Nejapa Apopa como pueden observar en las imágenes se encuentra más favorable el tránsito vehicular un poco más fluido en este otro sentido así que tómenlo en consideración aunque en los próximos minutos va a transitar por esta zona recuerde siempre salir con la debida anticipación porque poco a poco el tránsito vehicular se va a ir incrementando y va a ser más complicado incorporarse a esta zona como pueden observar en las imágenes aquellos que se incorporan desde el redondo de la integración y buscan la zona de El Salvador del mundo ya está un panorama bastante complicado en esta zona en ese sentido así que a tomarle en cuenta usted que en los próximos minutos va a transitar por este sector recuerde que también en estos sectores se incorporan se despliegan que son del BMT quienes tratan de hacer un poco más favorable el tránsito vehicular sin embargo tome en cuenta la situación del tráfico vehicular a usted que en los próximos minutos va a transitar por estos sectores así que salga siempre con la debida anticipación y sobre todo conduzca con la debida precaución paciencia si usted se encuentra con un panorama complicado sea siempre tolerante al volante para evitar cualquier accidente de tránsito y que sea aún más complicado transitar e incorporarse a estos sectores así el panorama vehicular compañero sobre el Boulevard Constitución y con esa información retorno con ustedes bueno Fuerza Armada da a conocer que un grupo de soldados trabajaron junto a instituciones de servicio en la remoción de árbol caído que obstaculizó el paso en calle a aldea San Antonio de la ciudad de Santa Ana de hecho ayer en horas de la noche y esto llamó la atención en redes sociales quienes transitan Santa Ana quienes viven en Santa Ana saben lo complicado que se pone debido a las lluvias el paso desde la escuela República de Guatemala bueno ex República de Guatemala ahora tiene otro nombre hacia la zona buscando el Colón justo en ese tramo las autoridades ayer tuvieron a bien cerrar la calle porque esta se inunda entonces la medida se hace por primera vez y esto fue aplaudido por la población porque así pueden evitar alguna tragedia Dologrip AM seis síntomas acción antigripal ahora en GERCAPS de Laboratorios Fardel presenta bueno vamos con la sección del tiempo entonces para comenzar vamos a dar lectura al boletín que presenta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su sitio oficial donde hablan de que vamos a esperar lluvias y tormentas tómelo en cuenta porque es viernes y algunos viajan al interior de la República al oriente al occidente de que va a llover va a llover y no solo eso va a llover fuerte porque habla de tormentas en la tarde y en la noche yo sé que a muchos no les gusta esto ¿verdad? de que esté el ambiente así lluvioso sí lluvia acompañada de granizo incluso en algún momento pero bien Dologrip AM seis síntomas acción antigripal ahora en Hellcaps de Laboratorios Fardel búscalo en farmacias y distribuidores autorizados lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y ante cualquier duda consulta a tu farmacéutico dice lluvias y tormentas durante la tarde y la noche esto debido a una vaguada que está inmersa en la zona de convergencia intertropical y que viene desde el oriente vamos a ver entonces si ubicamos la mencionada vaguada ah sí aquí está mire la traída vaguada a ver la vamos a poner acá viene desde el oriente del país y recorre el sentido de oriente a occidente o de este a oeste es lo que ha hablado aquí el Ministerio de Medio Ambiente con la posibilidad de lluvia en todos los departamentos que menciona este cuadro San Salvador Santa Ana Cajutla La Libertad San Miguel Nueva Concepción y La Unión esto podría comenzarse a ver a partir de la tarde noche la presencia de cielos nublados incluso en otros lugares más temprano vamos a observar cómo amanece porque de momento el panorama lucía bonito cuando veníamos alcanzamos a ver el cielo muy despejado poco nublado vamos a ver cómo luce en este momento este es el mapa donde ya teníamos la muestra de la presencia de la vaguada que viene desde Honduras inmersa en la zona de convergencia intertropical que está bien activada como usted alcanza a ver pero mire si le digo que se va a caer el cielo más noche usted no me lo cree porque de momento luce muy bonito a diferencia de otros días cuando amanece oscuro gris completamente cerrado ya hemos tenido días así este año 2024 cuando amanece bien deprimente así triste completamente oscuro hoy no hoy tenemos un poquito de celeste en el cielo unas cuantas nubecías y esto pues da un panorama muy agradable para iniciar el fin de semana el día viernes en cuanto a lo que nos dice el Zoomer vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer aquí la animación y el muestreo de lo que proyecta este modelo de simulación que casi siempre no decimos que no se equivoque pero casi siempre le pega porque han habido veces que dice una cosa y no sucede pero ya sabe usted que nadie es infalible en este tema del pronóstico del tiempo todos pueden cometer o cometemos errores a la hora de leer algún pronóstico y asegurar o aseverar si va a llover o no es bien difícil porque la pregunta siempre es por ejemplo cuando Julio Guevara hace sus enlaces live en TikTok la mayoría de personas preguntan y va a llover y va a llover y va a llover imagínese habría que saber a dónde se encuentra cada persona y a qué hora se refiere con el tema si va a llover o no pero bien digamos que tenemos aquí esta herramienta tecnológica que nos permite visualizar las próximas horas durante la mañana llegando hasta el mediodía a eso de las 12 y 10 probablemente cielos nublados en el occidente del país con énfasis en la zona de Sonsonate que es esta que vemos aquí que se ha cambiado de color mire Sonsonate esto al mediodía luego avanzamos en la mañana digo en la tarde y ya tenemos a media tarde justo a las 4 y 10 la presencia de lluvia fuerte en Guatemala al occidente de Aguachapán y Sonsonate pero también al norte del país no todavía registraríamos lluvias en la gran parte del territorio en la parte central y oriental de nuestro territorio llegando a las 7 de la noche 8 de la noche probablemente probablemente tengamos lluvia muy fuerte en el oriente del país y esta es la lluvia a la que se refería el pronóstico la lluvia y la tormenta que vamos a tener en la zona central al final del día es decir ya entrada la noche 8 o 9 de la noche probablemente si en la zona central el indicador de temperaturas que le vamos a mostrar a continuación seguramente dirá nublado porque no se anima a decir todavía probabilidad de lluvia lo cierto es que ha habido probabilidad de lluvia todos los días y en algún lugar de nuestro país hemos tenido precipitaciones no hemos sido víctima todavía esta semana del paso de algún fenómeno o afectados indirectamente por un ciclón o huracán ya que no se han formado afortunadamente en lo que llevamos de esta semana lo vemos a continuación entonces ahí está la presencia de las temperaturas con el marco de nuestra cámara del edificio bicentenario dice parcialmente nublado y la tira hasta el lunes la probabilidad de lluvia con 29 y 20 máxima y mínima para hoy muy similar las condiciones para sábado y domingo es probable que llueva al final de la tarde pero si usted está pensando hacer actividades al aire libre o viajar o desplazarse al interior de la república hágalo con confianza porque es poco probable que tengamos lluvia temprano va a llegar hasta en la noche en algunos lugares del país estas son las condiciones del tiempo tómelo en cuenta Tolo Grip AM 6 síntomas acción antigripal ahora en Hair Caps de Laboratorios Fardel presentó Sigue con Hechos AM El 12 va con vos Continuamos con más información en Tona Catepec que habitantes denuncian el mal estado de una calle piden la intervención de las autoridades Los habitantes de la comunidad del distrito de Italia se encuentran cada vez más preocupados por la creciente cantidad de baches que afectan a las calles principales de la zona Esta problemática representa un serio peligro para peatones y conductores generando molestias y poniendo en riesgo la seguridad de todos Los habitantes comentan su preocupación ante esta problemática y de otras instituciones necesitamos porque nosotros aquí no vienen ayudas de nada y miren las calles como están todo está destruido nunca, nunca más de 30 años de vivir acá y nunca los han apoyado nunca los han ayudado Ellos no pueden transitar porque van despaciamente ahí se ven los grandes los grandes hoyos que están aquí podemos señalar cómo está la situación dentro del distrito de Italia así como allá al final también está la Cárca son las dos calles donde prácticamente ya está deslavándose todo eso y ahí no sabemos nosotros cuándo irá a venir el gobierno lo que necesitamos nosotros prácticamente es una ayuda del gobierno para que vengan a poner cosas o sea vengan a poner sus manos y que vengan a solucionar los problemas que se han dado aquí durante años Estas calles con baches son transitadas por niños y adultos mayores por lo que se ha convertido en una molestia para transitar especialmente en épocas de lluvia que es cuando más les causa temor al transitar por ellas asimismo estudiantes del complejo educativo del distrito Italia Tonacatepec se ven afectados por ello la directora del complejo educativo comenta sobre la afectación que genera en los estudiantes al transitar si solicitamos de gran favor a las identidades que les corresponde esta área con de carácter urgente que nos ayuden acá en la institución varios niños han sufrido caídas algunos hasta se han quebrado debido al mal estado en que se encuentran las calles los vehículos realmente están bien dañados porque ya no hay ninguna área prácticamente donde pasar por tanto hoyo asimismo los habitantes hacen un llamado a las autoridades para solventar esta problemática entonces se necesita ¿verdad? la ayuda el apoyo que reparen la clínica que reparen las calles que den ayuda a las instituciones a la escuela a la escuela no le han hecho nada no han ayudado pero como esto no solo es de rellenar los hoyos porque al siguiente tormenta ya está prácticamente otra vez dañado o sea se necesita como quizás que un recarpeteo porque la calle desde los inicios de la colonia pues nunca le han dado por mantenimiento esta es una importancia que las autoridades competentes atiendan este llamado y realicen las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes con imágenes de Aliro Chávez informo para Canal 57 Natalia Ramírez vamos con más información constantes daños en vehículos sufren algunos habitantes de Yayantique en la Unión debido al pésimo estado en una calle veamos esa es la opinión de muchos habitantes de Cantón Los Amates en Cofradía Nueva distrito de Yayantique en la Unión Sur ellos expresan su descontento debido al pésimo estado en el que se encuentra la calle principal de la zona dificultando el tránsito vehicular y afectando la calidad de vida de los residentes calle no sirve sinceramente ahí en esa cuneta se van los carros aquí los carros pasan como está bien angostita la calle casi se lo llevan a uno es todo pues que la calle no sirve pues les hemos llamado a la Unión pues para que ellos los habitantes manifiestan que se han registrado varios accidentes de motociclistas quienes se han resbalado debido a la cantidad de baches que la calle presenta además de poner en riesgo la vida de peatones en especial a los adultos mayores accidentes de carro no han habido pero ya motos sí porque pasan bien pues y a ver cómo está la calle de hoyo es urgente el llamado sí es urgente porque la verdad las cosas que necesitamos porque si es que como a angostita pasa un carro por allá pasa el otro por acá casi se llevan a los pobres ancianos cuando recuerde que al anciano le cuesta caminar tanto niños los niños que salen de la escuela tienen peligro pues pero aquí solo son promesas y promesas y las promesas nunca las vemos don Luis Bonilla como muchos habitantes pone su granito de arena arrojando desperdicios de tejas en los diferentes baches de esta arteria así este yo como tengo mi medio tallercito aquí de tejer aquí pues el desperdicio yo lo tiro los hoyitos allí para que puedan pasar los niños y los vehículos también aquí le estamos echando a nosotros un poquito de balaje para ver si podemos pasar porque hay mucho hoyo y así y así pues por lo menos necesitamos pues una ayuda no sé de quién a quién le puede como se llama competir aquí a este municipio aquí que venga como se llama a reparar esta calle porque está bien está bien está en pés y por las condiciones en la temporada lluviosa la situación en esta arteria se complica aún más debido a que los baches acumulan agua y en muchas ocasiones los automovilistas no logran observarlos como también afecta a los niños y niñas del centro escolar Cofradía Nueva si aquí pasan bastantes niños hay peatones hay pues tienen que ladearse los hoyos hay porque principalmente ahora que está lloviendo están llenos de agua ya los niños tienen que buscar la orilla la cuneta para poder caminar para que los vehículos no les tiren agua con la llanta el llamado es a las autoridades correspondientes a dar solución a este problema que aqueja a los habitantes del distrito de Yayantique en el departamento de la unión con imágenes de Alberto Portillo Stephanie Cruz Impacto Noticias Bueno vamos a continuación con más información en la zona oriental se registra un incremento de accidentes de tránsito conozcamos los datos Los accidentes de tránsito han incrementado hasta un 14.9% en el departamento de Usulután a comparación del año 2023 según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en lo que va del año se reportan 655 accidentes viales mientras que en el 2023 a la misma fecha se reportaban 570 es decir 85 menos en cuanto a personas lesionadas en lo que va del año se reportan 347 y en el 2023 a la misma fecha se reportaban 340 es decir este año se reportan 7 personas más lesionadas en distintos accidentes de tránsito 40 personas han perdido la vida en accidentes en lo que va del año en el departamento de Usulután mientras que en el 2023 se reportaban 47 personas fallecidas a la misma fecha a nivel nacional del 1 de enero al 21 de agosto se reportan 12.405 accidentes de tránsito los cuales han dejado un saldo de 7.223 lesionados y 837 fallecidos este es un reporte de Stephanie Cruz regresamos a San Salvador sobre la avenida olímpica se encuentra la compañera Iliana Leiva y nos tiene datos sobre cómo se encuentra el panorama del tráfico a esta hora Ili buenos días adelante efectivamente Rocío estamos observando para los automovilistas que desde la 49 avenida sur se han incorporado hasta la avenida olímpica y estos conductores que se dirigen hacia la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo hay que respetar la luz roja del semáforo pudieron observar ya estaba en rojo y este vehículo pues de igual forma se cruzó y esto podría provocar pues accidentes viales así que hay que ser muy prudentes pero en esos momentos ha cambiado y precisamente comienzan a avanzar los automovilistas que vienen desde la puede ser avenida Las Amapolas también quienes incorporan desde la calle El Progreso entre otros puntos y vemos que se mantiene pues bastante fluido en esos momentos donde si se registra mayor cantidad es para los automovilistas que se dirigen hacia la avenida olímpica buscando el árbol de la paz también el boulevard Los Próceres y ahí vemos que pues es bastante considerable pero que de igual forma están avanzando pero en esos momentos nuevamente comienzan a desplazarse estos automovilistas que vienen desde la 49 avenida Sur y que algunos pues toman la salida hacia la zona de la rotonda buscando la Alameda y otros y otros también que se desplazan por la avenida Francisco Davidia para desplazarse a diferentes puntos como la Alameda Roosevelt y vemos que se mantiene pues bastante fluido en estos momentos así que es parte compañeros del panorama que van a encontrarse quienes transiten por ese punto de San Salvador Iliana Leyva muchas gracias por ese reporte con relación al tráfico para que la población lo tenga en consideración si va a circular en los próximos minutos sobre esa arteria recuerde siempre respetar las señales de tránsito para evitar cualquier percance y no hacer maniobras indebidas y de ahí nos vamos a desplazar aquí cerquita enfrente del edificio Bicentenario en la carretera Panamericana tramo del acceso vamos a ver cuál es la imagen que tenemos y a la zona de Antiguo Cuscatlán del plan de la laguna y también de la urbanización Santa Elena desde ya lento veíamos temprano en el informe de Carla Araniva que estaban colocando los conos decía se iba a complicar la situación en esa incorporación debido a la medida que implementa el viceministerio de transporte para que los automovilistas puedan incorporarse al redondel Naciones Unidas o retornar a la carretera Panamericana y ya lo estamos viendo en la imagen que compartimos con ustedes desde la cámara del edificio Bicentenario la situación es diferente para los que buscan llegar hasta la zona de la ceiba de Guadalupe ahí es un poco más fluido pero sí se complica porque muchos quieren incorporarse a esta fila de vehículos para retornar a la Panamericana como lo mencionaba anteriormente o llegar hasta el redondel a Naciones Unidas así que a manejar con precaución de igual forma se tiene la carga vehicular que se está incorporando desde el boulevard a Santa Elena que sin duda pues dificulta también en la circulación vehicular en ese punto información del Ministerio de Obras Públicas en la madrugada en la calle El Guaje soy Apango llevamos a cabo la sustitución de una tubería dañada tras completar el reemplazo rellenamos el área con lodo creto preparándolo para las labores de bacheo en las próximas horas así que si usted ahora llega a ver una especie de bache ahí no vaya a decir de que mira cómo dejaron esto a medias no las autoridades están informando que se tiene que secar el lodo creto luego procederán a las obras de bacheo seguimos en redes sociales pero en esta ocasión del Ministerio de Agricultura y Ganadería hoy es un excelente día para visitar nuestros 44 agromercados pública esta institución ¿por qué? por frescura por calidad y por ver precios bajos ya sabes a las 6 de la mañana se inicia con la labor dentro de estos locales y se finaliza a la 1 de la tarde para que usted lo tenga en cuenta y aquí está el comunicado también en la cuenta X del presidente Nayib Bukele a partir de mañana abrimos 6 nuevos agromercados ya se llega entonces a 44 ahora con productos y precios aún más bajos pronto llegaremos a más lugares ayer se daba a conocer esta buena noticia y pues reiteramos y reconfirmamos ¿verdad? el horario de apertura es a las 6 de la mañana de 6 a 1 de 6 de la mañana a 1 de la tarde a 1 de la tarde bueno y ahí está entonces también en el mismo comunicado algunos precios algún listado de los precios de las frutas y verduras que uno puede encontrar ahí a un precio competitivo ahora son 44 puntos dicen y que pronto llegarán a más lugares del país los nuevos puntos a nivel nacional La Paz Chalatenango Morazán Cuscatlán San Salvador La Libertad ahora son 44 puntos de los agromercados En la 49 Avenida Sur de San Salvador se encuentra la periodista Carla Araniva con quien nos enlazamos adelante Carla buenos días Así el panorama vehicular sobre la 49 Avenida Sur específicamente al sentido que viene a incorporarse desde el Boulevard Los Héroes y busca hacia el sector de la autopista Comalapa o también quiere incorporarse hacia el Boulevard Los Procesos como pueden observar en las imágenes ya fluencia bastante considerable de conductores transitando en la zona sin embargo se va avanzando de una manera fluida un poco más complicado para los que vienen desde el Boulevard Los Procesos o se incorporan también desde la autopista Comalapa y buscan el sector del Boulevard Los Héroes como pueden observar en las imágenes hay un poco más de carga vehicular en este otro sentido más pesada el tráfico vehicular así que tomarlo en cuenta usted que en los próximos minutos va a transitar por la zona recuerde que esta es una de las más transitadas por la población salvadoreña que buscan hacia sus lugares de trabajo por tanto la afluencia de vehículos es bastante complicado en el sector tómenlo en cuenta y sobre todo a respetar el reglamento de tránsito paciencia si usted se encuentra con un panorama así de complicado como está observando en las imágenes específicamente el sentido que viene de la autopista Comalapa y el Boulevard Los Procesos es donde se genera un poco más la carga vehicular en cuanto al otro sentido un poco más fluido y favorable buscando estos sectores que anteriormente les mencionaba tómenlo en cuenta del panorama vehicular y con esta información retorno con ustedes y aquí está la comunicación del Vice Ministerio de Transporte también en la cuenta en X Redondelos Naranjos en Santa Ana nos desplegamos en diferentes puntos a escala nacional usted suele transitar por este Redondel Julio Guevara lo que pasa es que ahí se hace bastante tráfico también Carlos por la incorporación a los Naranjos es decir es el que lleva Aguachapán y también Aguachapán conecta Candelaria de la Frontera conecta el centro de Santa Ana es bastante tráfico el que se está generando en ese Redondel también ahí se desvía para en Aguachapán este pueblito donde hay un festival gastronómico todos los domingos ah usted dice Huayúa Huayúa aquí usted llega a los Naranjos ahí está el desvío a la Majada y de la Majada usted llega a Huayúa a Huayúa correcto también el inicio de la ruta de las Flores podemos decir si lo tomamos desde la Majada que muchos lo toman en cuenta como parte de la ruta de las Flores bueno de hecho es parte de la ruta de las Flores y aquí el tráfico se está complicando bastante por eso las autoridades han tenido a bien que gestores del Viceministerio de Transporte regulen el paso de automovilistas para todos los sentidos ¿qué tal una pizza artesanal? ah que rico bueno fin de semana ajá pan con ajo pero así casero casero en horno de leña rico ¿verdad? bueno vamos a Olores y Sabores ahora le presentamos una opción aquí cerquita carretera Alboquerón emprendedores que vale la pena apoyar el sol llegó a medio cielo nuestros abuelos dirían ya es el mediodía y correcto son las 12 y Alexander Contreras se dispone a preparar todo para comenzar a atender a sus clientes su entorno luce rodeado de varas de bambú partidas por la mitad trozos de madera barnizados unas ventanas de lámina y lo principal un horno que funciona con fuego de leña en otras palabras es lo que Alex considera el regalo que Dios le ha dado para salir adelante y en serio que lo es hablamos en sí de una pizzería que en cuestión de 12 meses ha logrado una aceptación tremenda gracias a los sacrificios a la dedicación a la dedicación de este joven de 24 años de edad surgió al quedarme sin empleo por si tener que pagar deudas tengo una esposa y una bebé y también surge por eso tener que generar ingresos para lo que es el hogar entonces nosotros al empezar no empezamos con la pizza sino que empezamos vendiendo frutas pasteles típicos por decirlo así y frutas pero eso no era tan rentable digamos no generaba unos ingresos muy buenos por decirlo así entonces yo ya ya había trabajado en lo que es el área de cocina y más que todo en pizzería la venta de fruta y típicos no pegó así que optó por poner en práctica lo que aprendió años antes la elaboración de pizzas y decidió utilizar un viejo horno para vender en porciones a orilla de la carretera al Boquerón exactamente en el kilómetro 16 y medio Cantón Los Álvarez en Santa Tengla sin imaginar que en cuestión de días comenzaría a crecer fíjense que tenemos variedad como les digo vienen diferentes tipos de clientes hay unos que les gustan pizzas vegetarianas tenemos margarita vegetariana caprés de hongo de loroco hay gente que prefiere la carne tenemos una carnívora tenemos mezclas también hay de vegetales con carne hay tradicionales de un ingrediente jamón peperoni hay hawaianas hay de camarón hay diferentes aquí para los gustos pero ese es el menú actual hace dos meses en plena pandemia del COVID-19 su meta fue elaborar pizzas para llevar solo de jamón y peperoni pero como le fue muy bien comenzó a ahorrar recuerda que lo primero que hizo fue cambiar el horno por uno mejor pero siempre de función a fuego de leña y así comenzó a levantar lo que llamó el changarrito pero señores el tiempo va pasando y Alexander va creciendo en su emprendimiento ahora es el propietario de la pizzería la rústica nombre que se dio a ocupar precisamente por el tipo de negocio con orgullo dice que lo levantó incluso con materiales reciclados no hay lujo ni nada por el estilo pero si un sabor único en todo lo que prepara y eso es lo que lo mantiene en lo alto del emprendimiento pues la respuesta es que les ha gustado que ellos vienen más que todo porque la pizza es delgada y queda tostada y se prepara al instante pues ellos la pueden ver todo el procedimiento y también que no tarda mucho la pizza en estar lo más unos 5 minutos quizás en la actualidad Alex prepara más de 10 variedades de pizzas y se siente orgulloso porque a su negocio llegan o pasan a comprar personas de diferente clase social dice que reconocidas personalidades son sus clientes y eso lo mantiene motivado porque prefieren sus pizzas y las razones son más que obvias claro el sabor el toque es lo principal pero también la historia de superación que este joven mantiene la pandemia como ya nos dijo lo dejó literalmente en la calle con varias deudas responsabilidades pero aún así en ningún momento bajo la guardia se rebuscó y rebuscó hasta encontrar cómo ganarse la vida honradamente y mírenlo ahora hasta manos le hacen falta para atender todos los pedidos que recibe a diario por eso Alex también se está convirtiendo en un generador de empleo para jóvenes de esta montañosa zona hoy en día en su negocio hay espacios para 5 mesas y asegura que no le alcanzan los fines de semana disfrutar las pizzas que elabora Alex para algunas personas es algo que vale la pena y lo que dice es que siempre le expresan que son deliciosas por el tipo de masa y tipo de ingredientes que utiliza verdad que hacemos lo que es la masa a las 8 de la mañana la dejamos fermentar por decirlo así o que crezca salimos a las 12 del mediodía ya al mediodía que nosotros venimos la boleamos la boleamos le echamos aceite harina para que no se reseque y boleamos cada masita que ustedes vieron es una pizza y luego de eso estiramos cada masita y se forma lo que es la focacha que es la plantilla de la pizza por decirlo así la pre horneamos porque quedan un poco más tostadas y también porque tenemos muchos clientes que son para llevar muchos pedidos que son para llevar y así nos tardamos menos en lo que es la preparación Alex nos contó también que hay personas que suben a la zona del Conquerón en plan de turismo los fines de semana y a la hora de comer llegan donde poco a poco ha leído visto tutoriales y escuchado consejos de otras personas para nunca bajar la calidad de sus productos saben aparte de las pizzas también ofrece pan con ajo y nombre lo mejor que he probado desde hace muchos años todo lo prepara en el momento para ofrecer las pizzas bien calientitas y sobre todo tostaditas pues la verdad es que primera vez que pasamos por acá y estamos con la curiosidad pues y como dice el olor lo atrae a uno y nos quitamos una curiosidad y la verdad que es que éramos encantados pizza delicadita sabrosos los ingredientes y dan ganas de volver otra vez este día tenía varias órdenes que sacar para personas que pasarían por sus pizzas vimos el trabajo del joven y nos gustó lo que más nos gustó fue que nunca desaparecen sus ánimos un feeling tremendo cuando está preparando los platillos dice que le gusta hacer pizzas de especialidades porque lo ve como un reto porque la idea es enamorar con sabores a sus clientes ya de ahí están las de especialidad que se preparó una rústica que es como la más pedida esa lleva jamón peperoni hongo loroco y aceitunas negras esa sí se tarda unos 5 a 6 minutos porque lleva vegetales y tienen que ir un poco más cocido y ahí también preparamos una margarita que era de tomate albahaca y un poco de aceite de oliva y una de quesos miren que bonitas las pizzas que Alex vende y si hablamos de sabor ah no me extendería porque es una experiencia cosa seria que pizzas más ricas por eso ahora comprendo cuando me habían dicho calle al Boquerón hay un muchacho que vende las mejores pizzas de la zona quiere ir pilas entonces con la ubicación estamos en el kilómetro 16 y medio carretera al Boquerón y estamos en plena calle por decirlo así no se pierden estamos en Cantón Álvarez hay rótulos en la pizzería que es bien visible también trabajamos de jueves a martes el miércoles se descansa y estamos de 12 del mediodía a 7 y media de la noche el teléfono es el 7880 1320 ahí nos pueden hacer los pedidos solo para pasar a recoger porque por el momento no tenemos delivery por decirlo así un emprendimiento que merece el apoyo de todos un joven que está saliendo adelante precisamente porque muchos han creído en él se le notan sus deseos de triunfar y lo mejor de todo es que trabaja incansablemente para lograrlo en este negocio que con esfuerzos logró levantar este negocio llamado La Rústica pizzas artesanas si dices gripe yo digo Viro Viro Grip presenta A continuación conoceremos el pronóstico del clima que se espera para este viernes 23 de agosto de 2024 para el área occidental la temperatura será una máxima de 32 grados y una mínima de 21 en la zona central será una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 22 y para la zona oriental tendremos una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 24 la salida del sol fue a las 5 con 44 minutos el reporte del clima es gracias de San Salvador se ha formado una cárcava en el lugar está la periodista Iliana Leiva para reportar esta situación Ili adelante efectivamente Julio y es que se ha generado este hundimiento y eso mantiene preocupados a las personas que trabajan en este sector porque pues temen que esto vaya a provocar que algún vehículo se pueda tener algún incidente cuando esto pueda generarse mayor complicación es decir formarse ya una cárcava de grandes dimensiones porque obviamente el terreno o esta zona está minando y este que ahora es un pequeño agujero en algún momento podría incrementar su tamaño porque hay muchos vehículos pesados que transitan por esta zona también unidades de transporte colectivo y los vehículos particulares y por eso es que pues se ha colocado este cono para advertir a los automovilistas que no pasen justamente donde se encuentra pues este hundimiento pero como mencionamos la zona ya está bastante vulnerable y eso podría implicar que pues en cuestión de tiempo ya pueda generarse esta cárcava de una magnitud más considerable y según lo que nos comentaban los empleados del sector es que desde ya hace 15 días se ha reportado esta situación y hasta la fecha pues las autoridades no se han acercado para poder pues inspeccionar la zona y poder pues darle una solución antes que esto pase a más y es ahí donde ellos tienen la preocupación que esto pues siga aumentando el tamaño o lo que mencionábamos también que se pueda dar un incidente con algún vehículo porque ellos decían si alguien se va en ese hoyo si se hace un hundimiento más grande una cárcava pues después nadie responde por los daños entonces es mejor ahorita que se puede evitar toda esta situación es mejor que pues decían las autoridades se acerquen a darle respuesta a este hundimiento que se ha generado de hecho también les compartíamos unas imágenes para que pudieran ver cómo está ya por dentro esta situación donde se ha generado este hundimiento y que pues es el inicio ya de la formación de una cárcava y recordemos que pues en los últimos días se ha tenido constante lluvia durante la noche madrugada y esto viene pues a perjudicar más que la zona esté minando y que obviamente se ponga más frágil a que con el paso de los vehículos pueda ceder así que sin duda muy necesaria la intervención que tienen que realizar las autoridades julio y para que tengan una mejor referencia nos encontramos frente a los condominios Cuscatlán y también frente a la zona del parque Cuscatlán para que puedan tener un mayor punto de referencia los vehículos que están observando que transitan al fondo son los que se desplazan sobre la 25 avenida norte así que es parte de la información y también vamos a mostrarles acá cómo en la calle se encuentra también bastante deteriorada se pueden ver estas grietas que se han formado justamente donde se encuentra la doble línea amarilla o lo que queda de ella porque tampoco está bien señalizado pero podemos ver cómo está pues dañada esta situación vamos a hacernos a un lado porque están transitando los vehículos a esa hora pero sin duda que es bastante complicada cómo se mantiene la situación y que podría pues ir agravándose en cuestión de días julio iliana y mire el camión que acaba de pasar ahí y hay conos nada más un conito más deforme que a saber qué imagínense y las autoridades no han hecho nada al respecto o sea el paso de vehículos está normal normal no hay ninguna restricción vehicular bueno de hecho a saber si ya hicieron inspecciones también pero ahí con Juan anda verdad y Juan hizo una imagen en la cual se observa perfectamente la dimensión estoy hablando de lo hondo y esto se puede hundir de un momento a otro verdad mire gracias gracias por esa imagen esa imagen deja en evidencia la situación lo que aquí podría registrarse Dios mediante no sea así es urgente que las autoridades hagan algo al respecto ahorita que se les está informando no después ahorita formación de una posible cárcava en cuarta calle poniente de san salvador tal cual usted lo ha informado iliana en este momento podemos hablar de hundimiento pero esto podría tener un desenlace nada alentador es urgente que las autoridades lleguen a la zona así es julio porque los vehículos lo que están haciendo cuando observan que está colocado este cono es que transitan a cualquiera de los dos costados pero esto está generando más presión en este sector y puede provocar que así como ese camión que veíamos que era bastante pesado cuando transite por esta zona generar que esto aumente de tamaño o que definitivamente se termine de deformar la cárcava completa en este punto porque justo bueno es muy claro en la imagen que es a un costado donde están pasando los vehículos y que pues eso está generando pues más vulnerabilidad en la zona más riesgo que se dé esta situación un hundimiento más grande y que bueno en este caso podría darse algún accidente de tránsito también producto de la condición de esta calle Dios mediante no pase a más verdad Dios mediante no pase a más porque mire el número de automovilistas transitando acá se imagina usted la vibración que esto que esto genera y no sabemos cuál es el estado de ese hundimiento pues lo repito ojalá las autoridades hagan al respecto los habitantes por lo menos en este momento deberían de tomar la iniciativa y ellos mismos cerrar un tramo o sea por ejemplo ese cono con ese otro coso que han dejado ahí ponerlo a más distancia porque los automovilistas justo en este momento que usted describía un automovilista pasó cerca del cono o sea cerca de eso imagínese un hundimiento pero bueno ojalá no estemos reportando algo peor en las próximas horas Dios mediante no sea así y las autoridades lo repito tomen cartas en el asunto cuarta calle poniente de San Salvador están a tiempo de prevenir algo lamentable en este lugar ¿por qué? porque mire usted como está es que vea como está el alrededor o sea ese es el epicentro digamos imagínese es lo que le digo y mire la cercanía la cual pasan ahí bueno y no pasan buses ahí no yo creo los autobuses pasan ahí en la calle del parque creo pero bueno vamos a estar pendientes de la respuesta de las autoridades a esta situación de basurero lo han agarrado y otra cosa y si llueve imagínese si llueve eso va a seguir minando bueno si estamos en invierno pues eso va a seguir minando y ahí de basurero han agarrado el hoyo ¿verdad? fíjate que como ha llovido estos días y pues la corriente también arrastra cualquier tipo de basura que se pueda encontrar en la calle y obviamente está este hoyo y todo viene a parar a este lugar y bueno eso sí genera complicaciones y esperamos que pues el próximo reporte que podamos hacer de esta zona ya sea las autoridades interviniendo precisamente antes que vaya a ocurrir un incidente una desgracia porque esto pues no vemos ahí señalización o precaución de parte de la autoridad ¿verdad? sino que han sido los vecinos del lugar los habitantes los inquilinos de los locales comerciales es una zona comercial ¿verdad? más que residencial por lo tanto el tránsito vehicular es bastante ¿no? y habrá que tomarlo en cuenta mire usted nada más ahí está el punto de ubicación el parque Guzcatlán sí, ¿verdad? yando al parque Guzcatlán ahí es donde se encuentra este bache digamos este hoyo pero no tanto hoyo porque tiene una profundidad considerable ya es una cárcava en formación ¿verdad? una cárcava en gestación imagínese porque abajo el daño ya es ya es diferente pues sí y la calle se ve hundida además se ve hundido ¿verdad? alrededor sí, sí, correcto hueco hueco completamente hueco bueno cuarta calle poniente San Salvador gracias Ileana Leiva por traer esto ojalá tengamos una respuesta rápida y el lunes que regresemos veamos ya la intervención por parte de las autoridades correspondientes gracias Ileana Leiva con gusto corazón sano corazón contento con Vitacil Omega 3 el de la caja negra laboratorio suizos innovando con excelencia 2 y y y y y y y y